Super Simple Español A dormir, a dormir Si tienes sueño y lo sabes Ve a dormir Si tienes sueño y lo sabes Buenas noches Si tienes sueño y lo sabes Buenas noches Si tienes sueño y lo sabes A dormir, a dormir Si tienes sueño y lo sabes Buenas noches Si tienes sueño y lo sabes Cierra los ojos Si tienes sueño y lo sabes Cierra los ojos Si tienes sueño y lo sabes A dormir, a dormir Si tienes sueño y lo sabes Cierra los ojos A dormir, a dormir, a dormir Si tienes sueño y lo sabes Estuérmete A dormir, a dormir, a dormir, a dormir